Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿todos esos números que están dentro se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, porque solo deben terminar en cifra par para que se puedan entre 2 y todos cumplen, así que entre 2. Acá entre 2 es 27, acá entre 2 es 18 y acá entre 2 es 36. Ya no se pueden ahora todos entre 2, porque acá esto ya no se puede, pero sí se pueden todos entre 3, ¿verdad? Así que por eso entre el siguiente, entre 3, 27 entre 3 es 9, acá entre 3 es 6 y acá entre 3 es 12. Todavía se pueden entre 3 y acá va a quedar 3, acá entre 3 es 2 y acá entre 3 es 4. Listo, ahora ya no se pueden todos entre 3. Y ahí queda, ¿verdad? Porque solo se prueba hasta el menor de los que están acá al final, o sea hasta 2. Y con el 2 ya se había probado y no funcionó, por eso queda ahí. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 3 sería 6 y 6 por 3 es 18. Y esto es la respuesta final.